Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Interese. El programa Interese hoy va a tratar de un tema que por muchos años fue tabú, especialmente para los de mi generación, el sexo. Hoy vamos a aprovechar aquí a nuestro psicólogo, al profesor Orlando Chirino, para que nos dé una clase, para que nos eduque en líneas generales sobre el sexo. Bienvenido a nuestro programa, profesor. Gracias. Profesor, yo creo que la primera pregunta que le daré sería, ¿qué son los trastornos sexuales? Porque ese es el gran problema de hoy en día, la gente trastornada con el sexo. ¿Qué son los trastornos sexuales? Claro, es un tópico muy interesante y vamos a tratar de cubrir lo más que se puede en el tiempo que tenemos. El trastorno sexual es simplemente una alteración de la conducta sexual. Es cuando el individuo tiene un comportamiento que es más allá, un comportamiento alterado de lo que es las relaciones sexuales. Es cuando el individuo utiliza otros medios que sustituyen la relación sexual normal, y vamos a decir normal desde el punto de vista del coito, o sea, el encuentro entre el hombre y la mujer. Y según desarrollamos el programa, los televidentes van dándose cuenta de qué es lo que queremos decir cuando estamos hablando de alteración en la conducta sexual. Bueno, ya tenemos la primera explicación del profesor. ¿Qué investigadores fueron los que más se desenvolvieron en el campo este en el siglo pasado? Claro, la cuestión del sexo, como bien usted dijo al comenzar el programa, ha sido tabú durante mucho, mucho, mucho tiempo, pero ya para el siglo XX, el pasado siglo, algunos investigadores comenzaron a distinguirse en este campo. En los Estados Unidos, por ejemplo, podemos mencionar a Alfred Kinsey. Alfred Kinsey fue un investigador norteamericano que hizo una encuesta, una investigación enorme en todos los Estados Unidos sobre la conducta sexual del hombre y de la mujer. En Alemania existió también un ginecólogo alemán, Ernst Grafenberg, que se destacó por sus investigaciones en esta área, y hizo lo que se conoce como descubrimiento, que probablemente se sabía antes, pero él fue el primero que lo describió, que es el famoso punto G. El punto G, que es un área que se encuentra en la vagina de la mujer, más o menos a mitad de camino entre la entrada de la vagina y el final de la vagina, donde se encuentra lo que se llama cervix, en la parte anterior. Es un área donde, esta área cuando se estimula, pues la mujer siente intenso placer sexual. No es lo que las personas llaman clítoris, ¿no? Es otra cosa diferente, pero está conectado con esto. El punto G está a mitad de camino en la parte anterior de la vagina y el punto G y el clítoris está en la parte superior, pero lo que es la parte exterior cubierto un poquitico a veces. Y la relación que hay es que las mismas terminaciones sexuales, terminaciones nerviosas, los nervios que terminan en el clítoris, están conectados con terminaciones nerviosas que conectan y terminan y dan estímulo a lo que se llama punto G. Por tanto, cuando se estimula ese punto G, pues también eso hace que la mujer tenga placer en esto que estamos comentando, en este caso la cuestión sexual. Y para los años 60 y después, ya las investigaciones de William Masters y Virginia Johnson fueron muy importantes en lo que es la parte sexual. Bueno, basado en estos últimos investigadores, ¿a qué conclusión llegaron estos dos? Sí, Masters y Johnson son dos investigadores que se dedicaron al estudio de las fases en lo que es el contacto sexual, el acto sexual y en otras cosas también. Y ellos fueron los que en sus libros gráficamente demostraron las cuatro etapas del acto sexual, comenzando con lo que ellos llaman la excitación, después la meseta, que es una continuación de la excitación, el orgasmo, que es esa fase del acto sexual donde se siente intenso placer, y este placer es acompañado con contracciones de los músculos de la zona pélvica. Y finalmente, el gráfico termina en la parte que se llama resolución. Es importante estos estudios, ya que el gráfico aplica para el hombre y para la mujer, pero con una diferencia. La mujer requiere más tiempo para todo. En cuanto a lo que es la cuestión sexual, requiere estimulación. Y la diferencia entre la mujer y el hombre también, mencionando una de las diferencias, es que cualquier mujer está capacitada para tener orgasmos múltiples si es propiamente estimulada. Y esto es muy importante que se aclare. Cualquier mujer está capacitada para orgasmos múltiples si es propiamente estimulada. Y el orgasmo múltiple de la mujer se puede presentar de tres maneras. Para poner un ejemplo, la mujer puede tener un orgasmo simple, uno solo, puede tener orgasmos múltiples y puede tener un orgasmo grande, pero compuesto de varios orgasmos pequeñitos. Es como se representa gráficamente en los estudios de Masters y de Johnson. Y es importante aclarar esto porque muchos hombres a veces no conocen estos tópicos. y no le dan a la mujer suficiente estimulación y la mujer no llega a tener el intenso placer del orgasmo. Así que es muy importante. La estimulación es muy importante. Y algo que es súper importante en el sexo es la comunicación. Que intercambien puntos de vista y que hablen abiertamente de las áreas donde ellos quisieran ser estimulados. Eso es fundamental, la comunicación. Usted no ha hablado en el hombre. ¿No existe esa misma multiplicidad en el hombre? El hombre no puede tener orgasmos múltiples. El hombre tiene un solo orgasmo. Después tiene que pasar un poquito de tiempo. Y después ya está listo para, de nuevo, otro más. Pero en este caso gráficamente se representa, en el caso de la mujer, está en el gráfico la excitación, meseta, orgasmos, que pueden ser múltiples, un periodo de resolución. En el hombre está, de la misma manera, la excitación, una meseta, un solo orgasmo y la resolución. Tiene que pasar un tiempo específico, como un descanso, para poder tener el otro orgasmo. Y este tiempo de descanso, pues, en todos los hombres es diferente y va también de acuerdo con la edad y la experiencia que la persona tenga. Profesor, y eso es interesante también comentarlo con el televidente. Hoy en día usted habla de la radio, de la televisión, y es constantemente, está relacionado de medicina, de cosas que hay que hacer, de cuanto Dios crió relacionado con el sexo. Para motivar a la persona, para, todo está vinculado al sexo. ¿Cuánto hay de verdad eso? ¿Cuántos mitos hay que están siendo explotados en estos momentos por el comercio? Bueno, esto es una señal de los tiempos en que estamos viviendo toda esta cuestión sexual, los anuncios, la pornografía, todo eso. Pero sobre todo esto también hay una serie de mitos. En primer lugar, vamos a aclarar que lo más importante en el sexo es la comunicación. Es algo importante. Y vamos a aclarar también que hay muchos mitos en la cuestión del área sexual. Por ejemplo, la cuestión de los afrodisiacos. Esta cuestión del efecto de ciertas comidas que pueden influir en hacer la persona más sexual, dar más energía. Todo esto está muy relacionado con la mente. La mente es muy importante. Si la persona come algo y se cree que esto le va a ayudar, pues es posible que se sienta mejor en el momento. Y bebidas. Con la bebida hay que tener también cuidado porque es como dijo Shakespeare, el alcohol aumenta el deseo, pero quita la ejecución correcta. O sea, hay que tener cuidado en cuanto a eso. Y en cuanto a los afrodisiacos, ciertas comidas, es mitológico el uso de las ostras. Las comidas que tienen bastantes especias. He oído hablar hasta del chocolate. O sea, todo esto. Estos son mitos en cuanto a los afrodisiacos. Hay muchos mitos o muchos errores en cuanto a la cuestión sexual. Yo quiero tocar tres o cuatro de estos. Por ejemplo, la cuestión de la masturbación. Que el que se masturba mucho se vuelve loco. El que se masturba mucho se queda ciego. He oído decir hasta que le salen pelos en las manos. O sea, todo esto es mito. No es cierto que ocurra esto. Hay también ideas erróneas que es importante aclarar porque este programa es para hacer aclaraciones. En cuanto a la virginidad de la mujer, el imen, que es la membranita que está a la entrada de la vagina, que se supone que en el primer acto sexual se rompe y hay sangramiento. Esto ocurre a veces. Pero es importante aclarar que la ausencia de imen no quiere decir necesariamente ausencia de virginidad. Hay mujeres que nacen sin esta membrana, sin el imen. Hay mujeres que lo tienen tan elástico que nunca se rompe. O sea, no hay sangramiento. Y hay mujeres que lo perdieron o se les rompió cuando eran niñas montando a caballo, jugando a la Suiza, como decíamos en nuestro país, que es el salto con la soga, y haciendo algunos ejercicios, incluso en la gimnástica. Así que la ausencia de imen no quiere decir necesariamente ausencia de virginidad. Esto es importante que lo aclaremos porque es un error que hay en cuanto a esto. Y quizás haya creado muchos problemas en la primera noche de bodas. Lo ha creado. Que el hombre se crea que su señora no es virgen. En la teoría que había antes, porque ya hoy en día ya todo eso no existe. Él lo ha creado. Llegar a la primera noche y encontrarte que tu señora, de acuerdo con lo que está pasando, no es virgen. Y esta falta de educación, la que está dando usted hoy, que yo por primera vez la escucho. Eso es muy franco. Estoy seguro que muchos televidentes por primera vez están escuchando este detalle. Y desgraciadamente en países del Medio Oriente, donde esto se considera tan importante, se han cometido incluso crímenes. Entonces, se ha matado a una mujer, estos crímenes del honor, como se le dice, porque no ha tenido un imen. Y lo que puede haber ocurrido es que haya nacido sin él. Entonces, pero desgraciadamente la ignorancia es algo que cuesta muy caro a veces. Pero es importante aclarar estas cosas para que se conozcan. ¿Cuál es el origen de los trastornos sexuales? Bueno, los trastornos sexuales, como dije anteriormente, es una alteración en la conducta sexual y el origen puede ser múltiples. Hay diferentes tipos de trastornos que los explicaremos más adelante. Pero el trastorno sexual puede haberse originado, por ejemplo, en un trauma específico, trauma psicológico de la niñez. Cualquier tipo de trauma relacionado con el sexo puede haber puesto en la memoria inconsciente de la persona o en su conducta, dependiendo del enfoque teórico que se le dé, aversión, rechazo, todas estas cosas. Pero el trastorno sexual también puede estar relacionado con el uso de ciertos medicamentos también, cuyos efectos secundarios están relacionados con ciertos trastornos sexuales. También puede estar relacionado, por ejemplo, el trastorno sexual con algún tipo de trauma, no de la niña, sino más adelante en la vida de la persona. Y los trastornos sexuales pueden estar relacionados también con problemas médicos, no solamente con problemas psicológicos. Pero el trastorno sexual, pues, debe ser tratado, aparte de estos problemas que también deben ser tratados si están relacionados con el trastorno sexual. Vamos a seguir, para no perder tiempo, porque es mucho lo que hay que preguntar. ¿Qué es una ninfómona? Claro. Dentro de los trastornos sexuales, hace muchos años se hablaba de la ninfomanía y se consideraba como un trastorno. Hoy en día la ninfomanía es una conducta sexual. Es importante aclarar esto porque hay muchos mitos todavía. La ninfómana es la mujer aquella que se le decía que tenía fuego uterino, es el nombre que se le daba. Y nunca está satisfecha. Bueno, que requiere mucha más satisfacción y generalmente que el hombre que está con ella. Y esto es algo que se creó para definir a aquella mujer que tiene un impulso sexual elevado, una energía sexual elevada, y que requiere satisfacción sexual y que le gusta tener el acto sexual de manera repetida. Esto es hoy en día una conducta específica simplemente de una mujer que le gusta el sexo y que, como dije anteriormente, tiene mucha energía sexual. ¿Se trata eso psicológicamente? La ninfomanía no es un trastorno sexual, es una conducta. Y esto debe tratarse a nivel de pareja con la comunicación y creando medios de satisfacer a la mujer cuando tiene este tipo de conducta. Pero desde el punto de vista psicológico no es un trastorno la ninfomanía. Bueno, ahora vamos a todo lo opuesto. La frigidez y la impotencia. La ninfomanía ya dimos que es una conducta sexual. La frigidez y la impotencia son trastornos. La frigidez es la mujer fría, la palabra viene, que no se excita sexualmente y que cuesta mucho trabajo, si se excita un poco sexualmente, que le cuesta mucho trabajo llegar al orgasmo o que no lo puede tener. Este es el tipo de mujer que muestra este tipo de trastorno que se conoce con el nombre de frigidez. Pero como dije anteriormente, recuerden que la mujer requiere más tiempo y más estímulo y que la comunicación es algo muy, muy importante. Entonces, esto es lo que se llama frigidez, que tiene hoy en día otro nombre diferente, pero se conoce comúnmente de esta manera. La impotencia son los trastornos de la erección que presenta, en este caso, el hombre. Estos trastornos muchas veces son de origen psicológico, o sea, el hombre comienza a veces por una pérdida de erección y después todas las ideas que esto conlleva y el individuo se siente como que es inadecuado y después cuando va al sexo pues va con preocupación y no se puede concentrar todo esto. Es la falta de erección, los trastornos de la erección que en el pasado se llamaba impotencia y el otro trastorno que es la eyaculación precoz. Es el individuo que eyacula antes de la penetración o en el momento de la penetración o muy poco tiempo después dejando a la mujer de cierta manera pues insatisfecha. Todos estos trastornos pueden tratarse de manera psicológica y médica si hay alguna base médica para estos trastornos. ¿Y muchas veces consecuencias de las mismas medicinas? Claro, las medicinas tienen efectos secundarios. Hay enfermedades también relacionadas con la presión arterial, la diabetes y también con el paso de los años también ya se hace la erección un poco más difícil. Pero es importante aclarar porque siempre se habla del viejo verde y todas estas cosas que eso es otro mito también. La persona mayor tiene deseos sexuales y la persona mayor requiere también que sus deseos sexuales sean satisfechos de la manera normal dentro del acto sexual y de la manera que pueda hacerlo de acuerdo con las limitaciones que tenga. Bueno, señores, yo creo que vamos aprendiendo muchísimo hoy. Quizás sepamos mucho, pero estamos aprendiendo mucho más. ¿Cómo se definen los trastornos como la dispareunia y el vaginismo? Sí, hay trastornos sexuales, hay muchos y vamos a tratar de cubrir en este programa los más que podamos, aunque ese es un tópico extenso. Pero la dispareunia es cuando existe el acto sexual con dolor. Por alguna razón el hombre siente dolor, la mujer siente dolor durante el coito. Y esto puede estar relacionado con traumas de la niñez o cuestiones médicas. Y esa es la dispareunia. El vaginismo es raro, pero ocurre. Y es que la parte exterior de la vagina, lo que se llama el tercio exterior, se contrae y se cierra fuertemente evitando la penetración en el momento que va a ser la mujer penetrada o ya cuando se dispone después de la estimulación al acto sexual. Es un trastorno raro, pero existe, o sea, es el cierre de la vagina que impide la penetración. Bueno, pero todo esto no se produce también en el problema de la menopausia. Cuando hay menopausia, ¿se producen estos dos fenómenos? En el caso específico de la menopausia hay cambios en la mujer, pero no para que se llegue al vaginismo necesariamente. En la cuestión de la menopausia, los cambios que todos conocemos y hemos oído y también la ausencia de lubricación en la mujer. Pero de la menopausia, que es parte del desarrollo común y el paso de los años, de ahí a lo que es el trastorno, pues hay una diferencia. Ahora vamos a otra pregunta interesante. ¿Qué son las parafilias? Sí, las parafilias, es una pregunta muy interesante, y es que las parafilias tienen una sección aparte en los trastornos sexuales y son un grupo de trastornos sexuales, las parafilias, donde la persona sustituye el acto sexual normal, el coito, en este caso específicamente el contacto sexual normal, por ciertas alteraciones de la conducta que satisfacen más sexualmente a la persona que el coito sexual, y que a veces estas conductas se convierten en la única manera o la manera principal en que la persona alcanza la satisfacción sexual. Entonces este problema que se nombra tanto, los pedófilos, lo estamos viendo, y desgraciadamente se ve mucho a nivel del problema en el campo religioso, esos pedófilos son personas que por el tipo de religión que llevan, por lo que sea, desarrollan un solo tipo, que es el abuso. Claro, la parafilia, las parafilias son varias, y vamos a hablar de unas cuantas. La pedofilia es una de las parafilias, y es el abuso sexual a menores. Pero es importante aclarar que desde el punto de vista de la psicología tenemos una clasificación que no está de acuerdo con el punto de vista legal, porque nosotros en nuestro libro de trastornos, de diagnósticos, lo hacemos que aplique a muchos países del mundo. La pedofilia, o sea, el acto sexual con menores, se considera el menor, en este caso, alguien que sea menor de 14 años. Eso es muy importante porque la edad de consentimiento sexual cambia en diferentes países del mundo. Hay países del mundo donde el consentimiento sexual es de 14 años en adelante, y no se considera abuso sexual la relación con un niño de 14 años. Países donde el consentimiento sexual es de 16 años en adelante. Y hay países donde el consentimiento sexual tiene una edad específica, pero no es algo que la ley enfatiza específicamente. Hay muchos países del mundo. Pero nosotros estando en Estados Unidos de América, consideramos entonces, desde el punto de vista legal, el tener sexo, el tener un acto sexual con una persona menor de 18 años. Vamos por la ley de los Estados Unidos, porque estamos aquí, pero desde el punto de vista psicológico, la pedofilia es menores de 14, dependiendo de diferentes países del mundo. Hay países del mundo donde los matrimonios son arreglados también, y donde se permite el casamiento de personas menores. La pedofilia es una parafilia, es un trastorno sexual. Dentro de las parafilias hay otros trastornos, como por ejemplo el exhibicionismo, que es la persona que le gusta quitarse la ropa delante de una persona, y darle la sorpresa inesperada, y disfruta esto, y adquiere con esto su satisfacción sexual. O mostrar solamente su parte, que nada más se ve. Entonces, pero lo hace generalmente cuando una persona no lo espera, y saca aquella satisfacción de ver la persona que se asusta, que sale corriendo, todas estas cosas, hay diferentes parafilias. Hay, por ejemplo, aquel tipo de persona que le gusta practicar lo que se llama el sadismo, el masoquismo, que es, en el caso del masoquismo, sufrir durante el acto sexual, pero en este caso muchas veces no es algo consentido, pero a veces sí es consentido. O sea, y cuando no es consentido, pues hay cierta satisfacción en ello. El masoquista es el contrario, es el individuo que aplica el maltrato físico, psicológico, y lo hace a una persona que no lo consiente también, y saca de esto mayor satisfacción que se lo hiciera. La violación es un caso aparte. La violación es considerada un acto de violencia, que usa el sexo como medio, pero es un caso completamente aparte de esto. Y dentro de estas parafilias hay varias. Está el froterismo. La gente se preguntará qué cosa es el froterismo. Es el individuo que se monta, por ejemplo, en un ómnibus, en un tren subterráneo, cuando este está lleno de gente, o quizás cuando no hay mucha gente, pero se pone en cierta posición detrás de la mujer, o puede, si lo practica una mujer, se pone en cierta posición delante del hombre, y con el movimiento del transporte, pues saca satisfacción sexual con el rozamiento de su cuerpo, con el cuerpo de la mujer también. O sea, hay muchos, muchos tipos de parafilias. Vamos, vamos a adelantar. ¿Cuál es la diferencia entre el fetichista y el fetichista transvesti? Claro, esto es muy importante porque estas son dos parafilias más. El fetichismo psicológicamente se clasifica como el uso de objeto no viviente para la satisfacción sexual. Y estamos hablando aquí de dildos, vibradores, cualquier objeto que se use para la penetración, el uso de vaginas artificiales, todo esto. Es importante aclarar que el fetichismo como parafilia, muy importante aclarar, es cuando esta práctica, esta conducta sustituye el acto sexual normal o la persona saca mucha más satisfacción de esta conducta que del acto sexual. Aclaro esto porque muchas personas en el acto sexual usan ayudas. Y el usar estos objetos no es problema ninguno cuando son ayudas, cuando es parte del todo. Pero cuando esto sustituye el acto sexual, este es el fetichismo. Y el fetichismo transvesti, travesti es como, lo vamos a explicar, este es el vestirse con ropa del sexo opuesto. Cuando esto se usa como sustituto, esto es un problema también. Porque hay parejas que son creativas y usan ciertos actos que cuando son parte de, no son trastornos. ¿Qué es el boyerismo? Claro, el boyerismo es otra parafilia de las varias que hay. Y el boyerismo es el que se conocía en nuestro país, en Cuba, con el nombre vulgar de mirahueco. Y estamos usando la expresión mirahueco porque es la expresión que muchas personas entienden cuando nos vean. Y la palabra boyerismo viene del francés voyer, que quiere decir observar. Y esto es el que la persona se pone a observar cuando otro está haciendo el acto sexual o cuando una persona se desviste o algo de esto. Y entonces esta persona saca mayor satisfacción de esto que es del acto sexual normal, del coito sexual. Y en nuestra investigación todavía nos faltan preguntas. ¿Qué es la escatología telefónica? Sí, en el caso de la escatología telefónica es el individuo que saca más satisfacción sexual de hacer llamadas obscenas y de ponerse a respirar en la vía telefónica o el que le gusta esto más que el acto sexual y cuando se saca, repito, más satisfacción o sustituye el acto sexual. ¿Esta gente busca ayuda? ¿Alguno de estos individuos busca ayuda? Sí, estas personas, algunos de ellos se dan cuenta de que tienen algún problema y puede ser que busquen ayuda. Pero hay muchas de estas personas que creen que eso es normal, completamente normal y que no buscan ningún tipo de ayuda y lo siguen practicando y hasta pueden tener problemas con la ley también. Hay muchas otras parafilias, está la necrofilia, el acto sexual con cadáveres, está la zofilia, el acto sexual con animales, etcétera, etcétera, etcétera y estos son trastornos que muchas veces la gente los tiene, los niega y los sigue haciendo y puede hasta llegar a tener problemas con la ley, pero son trastornos sexuales que como hemos dicho anteriormente son conductas anormales en cuanto al sexo. Bueno, mis queridos televidentes, yo creo que hoy sí es que nos hemos educado de verdad a verdad con el sexo. Con estas lecciones del profesor Orlando Chirino, en realidad yo creo que no necesitamos mucho más. Cada uno que se examine y de acuerdo con eso, decida su futuro. Sin más, dándole la más expresiva gracia al profesor Orlando Chirino, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo, Jesús, Jesús Angulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!